Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Buenero! 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 ¡Suscríbete al canal ¡Buenero! ¡Buenero! ¡Hi Dance! ¡Buenero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Aquí está! 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 ¡Hombre! En aquellos tiempos de nuestra Gobernur... Mi corazón añora, la juventud hermosa, ha sido enamorado de ti, divina esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me ha de separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Y a nuestro pelo negro negro, de blanco se vistió. Y a nuestro pelo negro 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 y a nuestro pelo negro 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 negro. ¡Ay, Chaco! ¡Vamos! 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 بدará las cámaras aquí. ¿No? Ya le digo que estamos acá. Saludos. 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 ¿Esto era solo un bante? No, no te vayas No me lo esperas ¡Más, más, más! Yo digo que se la llevan así de allá a las mesas Porque se va a ir a la otra y se va a ir a la otra Para ir a la otra y la... ¿Qué? No, si tengo otra así un botón ¡Madre mía! Estás ahí está ahí, está ahí, echar la otra Para ir a la otra, para ir a la otra y no podía faltar lo que viene siendo esta rica barbacha de pozo mire no más aquí lo que viene engalanando lo que viene siendo esa bonita no bonita esa rica rica aspirar que está por ahí de lo que viene siendo la penca de maguey que es la que le da el jugo cuántas vacas mataran aquí no sé si está pelón el hueso es porque la barbacoa está bien hecha mire no más está recaliente está recaliente ese pedo se acabe Bueno, ya llegamos donde está la barbacoa, miren nomás por aquí, ya hallamos la barbacoa ¿Y cuántas vacas son, oiga? ¿Dos? ¿Dos? ¡Asomecha! Miren nomás, ¿y quién la hizo, oiga? ¿Quién la hizo? Ahí anda, el compañero, es el primero, el bueno. ¿Es el bueno? Saludos, que hay gente que no pudo venir. Hola, soy el carnal Antonio, ustedes, ¿qué tal son ustedes? Y para todos los cuñados y los que me echan la mano. Oiga, ¿también? ¿Quién son los papás? ¿Sus papás? ¿Los que están comiendo? ¿Cuánto? Los 50 ya. Sus 50 también, miren, bueno, también están festejando por aquí los 50. Están festejando una vez. No, qué bueno, qué bueno, miren. Bueno, ahorita vamos a ver que destapen la barbacoa por ahí. Ya se volvió mi cariño, descansaron mis pobreza, fue juntada del destino traigo, decirme que me adoraba. No, qué bueno, ¿también? No, 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 no. Pues bueno, ya estamos donde está la cocina, donde está la comida, esa rica comida de rancho que no puede faltar por aquí, miren, pues bueno, lo que es arrocito por ahí, salsa verde por ahí, asadito, fideo, picadillo por ahí también están dando. Por ahí, arrocito, miren, como pueden ver, miren nomás por aquí, todo hecho en lumbre, miren nomás, por ahí ya están sirviendo los platitos por ahí, miren chavalón, baile, baile chavalón. Miren nomás por aquí está, asado por ahí también está el asado, calza verde por ahí, muy rico se ve, todo, todo muy rico, hecho en lumbre. Y te demasiado paciente, ya no quiero que regrese. Porque en tierra aquella es mala mi amor, allá niña hierba crece. ¡Suscríbete! ¡Sí, sí hay! ¡Suscríbete! 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 la del maíz, pero no se imaginaba que fuera a quedar ahí. En el número 18, la calle Juan Barraga, ahí enseña los contactos. El bebé y el navidad, dos traficantes de droga. Bueno, ya llegamos, lo que es en la fiesta. Y pues bueno, miren nomás, ahora sí que aquí ya, todos comiendo bien ricos. Llegó la hora de la comida, aquí con música, música de rancho. Los chambelanes no se pueden quedar como quedan atrás, mis compadres, miren nomás. Aquí los 15 años de Claudia, muy feliz, muy contenta. Ana Claudia, más bien, ¿verdad? Ahora sí que comiendo ese rico asado, esa rica barbacha. Y ahora sí que todos contentos, contentos en esta bonita fiesta. Esperando a que siga el protocolo y posteriormente el bailón, güey. Pues acá estamos, ejido Emilio Vázquez Jómez de Tula, Tamaulipas. De paz, Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. Primero, a esta bonita, la esposa de Colombia es un chorizo. Y eso es una realidad, pero. No, 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 no. Que son los chicos, ¿qué? Son todos estos chicos, ¿qué? Son los chicos. Son los chicos y son los chicos. Es muy bueno. No, 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 no. No, no es ningún problema. No, no, no. No, no. No, 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 no. millones, los que entregó la secada, le entregaron los paquetes, dicen que era hierba malas, gracias por todo a muchachos, sonriendo dijo la dama Ay, les dejó mi recuerdo, por si los volviera a ver Les disparó a quemarrota, así los dieron caer Con un aparente a chico, le dio muerte la mujer Pero al pasar la calzada, en su sorba traicionera Ahí se volvió la troca, muriendo su compañera Uno sabe donde nace, pero nunca donde queda La policía federal, algo que no le costó, un turista más que muere Lo demás no supervió, pero dicen que la hierba De allí desapareció Y hay una historia La policía federal Chico de Chico de Chico de Chico de Chico de Chico De rodillas le pido a mi Dios, que ya basta de tanto castigo, un amor escondido para ti, para mí eres un fruto prohibido, pero quiero probar de tu miel, no me importa morirme contigo. De rodillas le pido a mi Dios, que ya basta morirme contigo, pero quiero probar de tu miel, no me importa morirme contigo. Esos besos que ayer recibí, que han dejado la sangre caliente, es amor lo que siente por mí, no me importa riparme la suerte. De rodillas le pido a mi Dios, que ya basta de tanto castigo, un amor escondido para ti, para mí eres un fruto prohibido, pero quiero probar de tu miel, no me importa morirme contigo. De rodillas le pido a mi Dios, que ya basta morirme contigo, que ya basta morirme contigo, que ya basta morirme contigo. Sonido, Sonido Concord, Concord Sonido, Concord, 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 Okay, bueno ahí para el grupo, compañeros, vamos a seguirle llevando, vamos, si capimos, para toda la gente, Bourrella, toda la casita, ándenle, Se sigan por ahí con nosotros Ámbanos de la viga, compadre Andrés que andan por aquí saldonos de la viga ¡Ya ganamos, compadre! De mi retrato y este anillito Ves que gritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos y esto y dolor Porque el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor Donde come uno, comen los dos Y que nunca se fue muy pequeño Si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado irme contigo Al cabo un día tenía que creer En este mundo, mi compañera Yo soy tu hombre y tú mi mujer Dice el refrán que cuando hay amor Donde come uno, comen los dos Y que nunca se fue muy pequeño Si cabe uno, si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado irme contigo Al cabo un día tenía que creer En este mundo, mi compañera Yo soy tu hombre y tú mi mujer Yo soy tu hombre y tú mi mujer Bueno, avanzamos, avanzamos, compañera ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!